La sombra de la corrupción sobre la Guardia Civil. Una red corrupta destapa a maños en la Guardia Civil por toda España. Lo de la Guardia Civil también tiene tela, porque madre mía, ni el Instituto Armado se libra de la corrupción. El caso Cuarteles, así se llama ya, investiga más de 3 millones de euros que la Benemérita pagó al empresario canario Mon, que está vinculado también con el caso Mediador y también con el general Espinosa, el que está en la cárcel ya, en prisión preventiva. Le contrataron para reformar cuarteles por toda España y la verdad es que lo reformó. Y el resultado de las obras deja claro que ese dinero acabó, digamos, en otras manos. Trece comandancias de la Guardia Civil en la lupa de la justicia que salpican a todas estas provincias que están viendo. Habrían contratado a este hombre al constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, más conocido como Mon, un empresario vinculado con el caso Mediador. Se habría reunido con el general Espino Sanabas en prisión por la trama. Se ha ido tirando del hilo y se ha descubierto que sus empresas recibieron atención más de 3 millones de euros para reformar varios cuarteles. Unos 200 trabajos se le adjudicaron, pero parte de ellos se cobraron, pero no se realizaron. Hemos accedido a algunos de esos contratos. Alicante 58.000 euros por arreglar la cubierta y reformar el garaje. La Palma 52.000 euros por reparar la fachada. Cádiz 60.000 euros por un trabajo parecido en tarifa y 27.000 por pintar el cuartel de San Roque. El Hierro 42.000 euros para arreglar el exterior de un cuartel y así contratos y contratos que se cobraron, pero que no se ejecutaron. Estas son las pruebas del sumario donde se ve que esos servicios de mantenimiento no se cumplieron con lo contratado. Pintura descascarillada, se pintaron paredes sin retirar cuadros o ni siquiera clavos. Tampoco se arreglaron las humedades. Todo se ha destapado aquí, en Ávila. Siempre empresas locales habían realizado esos trabajos en el cuartel, pero de repente en 2016 y 2017 se adjudicaron a las empresas canarias de Mon y el coronel podría estar al tanto. Un testigo señaló que el teniente coronel Alonso sabía que se pasaban facturas sin ejecutarse las obras. Un escándalo donde ya han caído las primeras cabezas. El Ministerio del Interior ha cesado al coronel jefe de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Bajo su mandato se adjudicaron al menos siete obras a Mon. ¿Habrá más ceses dentro de la Guardia Civil? Juan Couse, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Juan, ¿había algún tipo de rumor, había algún tipo de sospecha de que efectivamente estos generales y altos mandos de la Guardia Civil manejaban este tipo de corruptelas? Pues no ha dejado de sorprendernos todo esto que ha acontecido. Lo que sí parece cierto es que para que un general de división haya ingresado en presión su señoría tiene que tener bastantes pruebas muy contundentes para meterlo en la cárcel. Queremos respetar que se respete la presunción de inocencia tanto del general Espinosa, del teniente general Jaraba, de los empresarios y de todos los políticos que están metidos en estas dos tramas. Que hay más, porque también hay otra trama donde hay unos coroneles de la Guardia Civil involucrados en un apaño de los uniformes de la Guardia Civil. O sea, están empezando a salir muchos casos que no nos están dejando indiferente a nadie. Oye, Juan, ¿y esto cómo afecta la imagen de la Benemérita? Quiero decir, este caso de los coroneles, este caso de los altos mandos, en fin, no deja de ser un palo para el Instituto Armado. Pues sí, desgraciadamente la reputación de todos los agentes de base, los mandos intermedios, pues está viendo sombrecidad por estas decisiones que han tomado los más altos mandos de la Guardia Civil. Ten en cuenta que para un agente llegar a teniente general o a general de división son los dos últimos perdaños que hay en la escala de mando. Entonces, que sean investigados, ingresados en prisión, pues es duro. Es duro para los agentes. Nosotros que no nos jugamos la vida todos los días en la calle, velando por la seguridad de los ciudadanos y por todos los turistas que nos visitan, dando una buena imagen del cuerpo y de la seguridad en España, ver que los más altos mandos de la institución estén ingresados en prisión, estén investigados. Y no van a ser los únicos, ya le digo, porque de estas 13 provincias, este sistema de obras lo que implicaba es que comandantes y tenientes coroneles, como dice bien hoy la prensa, son los que tenían que dar el ok de estas facturas para que fuesen abonadas a la empresa, con lo cual mucho va a quedar por rascar todavía en este caso. Yo creo que sí, me temo que sí. Juan Cunza, gracias por estar con nosotros en Cuatro al Día. Un abrazo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias.